Muy buen día tengan todos ustedes, mi nombre es José Paredes y esta es una edición más de Zero Budget Ghost Podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un largometraje llamado Somos Mari Pepa, el cual fue muy bien recibido en los circuitos festivaleros y incluso este año tuvo varias nominaciones al premio Ariel, dirigido por Samuel Kishi. Pues bien, antes de hablar de esta película debo decir que debo contar algo personal que fue lo que pensé mientras la veía. Como todos ustedes saben, yo pues he hecho cortometrajes desde hace muchos años, desde que era muy joven y ahorita ya afortunadamente realicé mi segundo largometraje de ficción. Sin embargo, yo siempre he sido una persona realista, en el sentido de que antes de cubrir mis, antes de seguir mis sueños de hacer cine, yo prefiero cumplir lo que son mis responsabilidades, ya sea domésticas o laborales. Esto ha causado que muchos cineastas cuestionen mi manera de ver el cine. A tal grado que tengo entendido que muchos piensan que yo lo veo como un pasatiempo. Precisamente porque no tomo los sacrificios que muchos han hecho, ¿no? Y yo sé que sí he hecho sacrificios, sin embargo, no he hecho los sacrificios que muchos, que muchos, o por lo menos mis sacrificios no los he hecho evidente, de tal manera que todos lo puedan notar. Menciono esto porque hace un, este año, en este año ha pasado algo muy curioso, que dos personas en particular, compañeros cineastas, que no voy a decir el nombre, se me han acercado y me han dicho, Paredes, tenía razón. Tenía razón porque yo desde muy joven siempre, siempre tuve esa mentalidad, ¿no? De que el trabajo, tengo que trabajar, tengo que, mi familia, tengo que, siempre puse eso antes que el cine. Y en una ocasión muy rara, que de hecho lo conté varias veces en el blog, y lo voy a contar aquí muy brevemente, que en una ocasión yo dije, estaba con unos compañeros de cine y dije que la vida es más importante que el cine. Ante lo cual estos compañeros reaccionaron de una manera muy sorprendida, como que, está loco usted, güey, ¿por qué dice eso? No es cierto. Lo que quise decir es precisamente esto que expliqué, ¿no? Ahora, ¿qué voy con esto? Somos Mari Pepa es una película que trata, que toca esta temática, solamente que en vez de cineastas tenemos a cuatro músicos. Son cuatro jóvenes que tienen una banda punk y que poco a poco se dan cuenta de que ya llegan a cierta edad de enfrentar sus responsabilidades ya de personas adultas. La película, más que nada, sigue el punto de vista del protagonista, que es el guitarrista de la banda. Casi durante toda la duración de la película lo estamos viendo a él, si no es que en toda la duración. Hace mucho que la vi, en realidad no recuerdo mucho los detalles, pero sí recuerdo que el protagonista de la película era precisamente este joven, el guitarrista, interpretado por un actor llamado Alejandro Gallardo. Lo seguimos a él y a sus amigos que tienen una banda punk llamada, precisamente como dice el título, Mari Pepa. Y se enteran de que hay una guerra de bandas y pues quieren entrarle y comienzan a ensayar duro para prepararse, ¿no? La banda en sí en realidad no es nada buena. Yo crecí con músicos, no soy músico, pero crecí con músicos y uno de ellos era punk. Y la música que tocan estos jóvenes en realidad es muy mala. Sin embargo, es importante para ellos, es lo que los apasiona, es lo que los conmueve, lo que los inspira y pues ellos siguen adelante. Sin embargo, durante el transcurso de la película ya poco a poco se va distorsionando esta banda y se va desintegrando. Comenzando por el hecho de que el bajista en medio ensayo siempre recibe llamadas telefónicas de su novia y se ve forzado a interrumpir. Los demás pues le dicen, oye, pues cómo estamos ensayando, pero su novia es su novia, ni modo. El vocalista ya anda juntándose en otro ambiente y más de puro morro o manguera, ¿no? Entonces, durante la película vemos prácticamente al guitarrista ver esta realidad y digerirla y tratar de lidiar con eso y tratar de lidiar con el hecho de que la banda es más que nada un proyecto de pasión, de motivación y... pero en realidad hay cosas más importantes que deben seguir adelante. Y pues prácticamente de eso trata la película. Debo confesar que la primera mitad... yo la estaba viendo en mi laptop. ¿Cómo logré conseguirla? Pues me lo voy a reservar un poco, pero... Yo la estaba... digo, digo porque no ha tenido ningún tipo de distribución a la película. Sin embargo, yo tuve la oportunidad de verla. Yo la estaba viendo en mi laptop y durante la primera mitad de la película estaba viendo... Estaba corriendo la película, pero estaba viendo la tele. ¿Por qué? Porque no es una película que te enganche luego, luego. Los personajes no son interesantes en realidad. Y el ritmo que sigue la película es... No sé, me recordó mucho a la temporada de Pats. Es una película que sí me gusta mucho, pero que tenía un ritmo así muy lento, ¿no? El director, Samuel Kishi, pues sigue a estos jóvenes. De hecho, si mal no recuerdo, hay una secuencia como de, no sé, 5 o 10 minutos en la que los sigue mientras caminan por la calle y hacen sus... O sea, cotorrean con sus amigos, se pueden a jugar, creo, fútbol, algo así. Y en realidad el director no le da un toque de... No hace esa vida... No la muestra de una manera energética y de una manera divertida, ¿no? Tipo, yo voy a ir muy lejos, pero no sé, tipo Goodfellas. Goodfellas de Martin Scorsese, donde muestra la vida de un mafioso, pero la hace ver hasta divertida. ¿Por qué la hace ver divertida? ¿Por qué quiere mostrar por qué esa vida puede ser adictiva? Ahora, no hay nada adictivo de la vida de estos jóvenes y, pues, pensando la vida, no hay motivo por la cual Samuel debió haberla mostrado de manera adictiva. Sin embargo, cuando estás liando con una temática sobre un joven que está viendo el contraste de su vida como un joven y su vida como adulto, pues, en realidad, no hay un punto muy drástico, ¿no? Y, bueno, cuando están los jóvenes juntos, se están cotorreando, se van agarrando cura con sus amigos, etcétera. Sin embargo, pues, como digo, la película sigue principalmente al guitarrista. Y el guitarrista, cuando está solo, en realidad, no hace nada, pues, interesante. Nomás, sinceramente, nomás lo ubico, nomás serio, así, callado, viendo para frente, así, todo ido. Pues, en realidad, no tiene mucha personalidad ese personaje. Pues, bien, sin embargo, a la segunda mitad de la película ya es cuando se pone más interesante. ¿Por qué? Porque es cuando ya llega la catarsis, ¿no? Cuando ya el personaje ya comienza a ver los cambios. Surge una tragedia ahí en la vida personal del guitarrista que, en realidad, no, pues, no sé, no se me hizo tan necesario, pero, pues, igual también aporta, ¿no?, a cómo ve la realidad, a cómo su realidad se está alterando y ya se está convirtiendo en algo más, más, este, maduro, por decirlo así. Y, sin embargo, hay una escena que me identifiqué mucho porque yo pasé por lo mismo cuando era muy, muy joven, en la que él va a un trabajo, a una entrevista de trabajo. Me pasó exactamente lo mismo a mí. Y va con un grupo de gente y llegan los... Y me acuerdo que yo cuando estaba en su situación que vi un, este, vi en el periódico ahí una nota, ¿no?, de que se buscaba gente y llamé y me dijeron que fuera, pero me dijeron que iba a ser como en grupo. Entonces fui y te la pintaban como el trabajo mejor pagado de todo Tijuana. Sin embargo, fui con un amigo y mi amigo me dice, hey, esto no es, este trabajo no está suave. En realidad te ponen a vender perfumes. Y, al final de cuentas, es un trabajo de comisión. Solamente que al momento en el que tú estás en la entrevista te lo pintan como la quinta maravilla del mundo. Pues hay un momento muy similar en la película en la que el guitarrista ya, ya viéndose la necesidad de buscar trabajo, va a un trabajo que, sinceramente, se me hizo idéntico. Se me hizo idéntico cuando lo estaba viendo. Esas veces que te está riendo, te está riendo de lo que estás viendo, no porque esté chistoso ni mucho menos, sino porque tú te acuerdas cuando estabas en esa situación. Y, pues, estaba viendo esa escena y realmente me identifiqué muchísimo y más que nada lo persuasivos que son estas personas al entrevistarte, ¿no? Y es un trabajo, en realidad, que cuando yo fui, yo fui en un punto de desesperación. De hecho, era prácticamente el mismo punto de desesperación en la que estaba el personaje, en la que ocupas trabajo, no sabes qué hacer y vas a este tipo de entrevistas, ¿no? Te digo, no tengo nada en contra de esos trabajos. Simplemente no eran para mí y es bastante obvio en la película que no es lo que el guitarrista quiere. Él está en la entrevista y tiene cara de... prácticamente está deprimido toda la entrevista, nomás mirando al frente perdidamente, ¿no? Ahora, una película que me viene en mente es la de 8 Mile, la de Eminem. Me viene en el sentido de que en esa película, dirigida por Curtis Hansen, hay un momento en la que todo le empieza a salir mal al protagonista interpretado por Eminem. Todo le empieza a salir mal. Se pelea con su mamá, su novio le pone el cuerno, lo agarran a golpes a una pandilla, etc. Pues hay un momento muy similar aquí en esta película. Somos Mari y Pepa. Pero es muy raro. Porque lo que le pasa al personaje, no sé, se me hace como que... como que Samuel se lo sacó un poquito de la manga. No recuerdo si fue recién cuando surge esta tragedia que mencioné previamente o antes. Pero bueno, tenemos eso de la tragedia, ¿no? Pero hay una parte en donde él va a una fiesta y se queda pasado. Se queda dormido ahí y cuando se despierta, ¿por alguna razón le roban sus tenis? Y bueno, se levanta, se va caminando, creo que con unas bolsas así embarradas en los pies. Y cuando va a caminar a su casa, de la nada salen unos cholos y le roban la... la guitarra. Esa secuencia se me hizo un poquito así como... maniobrada, un poquito manipulada. Pero bueno, esos son... son... son puntos, este... son pequeños bachecitos que yo vi en la película. Sin embargo, al final del día, la película es, este... cubre un tema muy importante, donde... pues de jóvenes uno se cree... ahora sí que... invencible. De jóvenes uno piensa que el... tiene toda la vida por delante, por lo cual uno aprovecha para hacer... pues todo lo que le dé la gana. Y eso es lo bonito, ¿no? De cuando estás joven. Pero eventualmente, pues la vida viene a cobrarse y es cuando... realmente ocupas ponerte las pilas. la banda Maripepa, en este caso, funciona prácticamente como un... demuestra la juventud de los jóvenes. y... y al final de la película... pues prácticamente se juntan una última vez para... para recordar, ¿no? Para recordar, este... recordar su niñez y... mirar lo que viene... más adelante. Pues bien, mi nombre es José Paredes, este fue... Zero Budget Ghost Podcast hablando sobre Somos Maripepa. Y... no sé cuándo esta película vaya a... tener distribución. Espero lo tengan. Pues bien, muchísimas gracias por escuchar y nos vemos hasta la próxima. Peace.